All your worries leave your side, free your mind, cause tomorrow is another day, when you feel like moving on, just this strong Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. 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 cierto, ve, ya voy en el último lugar, güey, cállate déjame concentrarte, cabrón, porque si no voy a quedar en el pinche en el último lugar ay, espérase y pues bueno, en lo que termina esto, porque debe de ser un 360 sino que se le va a caer el pájaro también al que no haga el 360, les quiero platicar algo así, súper rapidísimo, banda vamos a estar rifando una cuenta de de, ay güey una cuenta con una ay, espérame, déjame, ah, ok vamos a estar regalando carnales, vamos a hacer un sorteo de una cuenta con el Black Ops 3 y el Black Ops 1, eh, ¿qué tienen que hacer? ponerse al tanto del canal, se tienen que, eh, obviamente suscribir a mi canal, y también se van a suscribir al canal de Bayisus, que les voy a dejar en la descripción de este video el canal para que se suscriban, porque él va a ser el que va a estar patrocinando, eh, absolutamente todo este desmadre de la cuenta que vamos a sortear aquí, entonces si, si eres más pobre que el bacteria, no te preocupes güey, puede que tengas la oportunidad de ganarte el Black Ops 3, obviamente para nosotros los pobres, eh, porque este rollo de la Xbox One y todo ese rollo, pues todavía tenemos que juntar muchas latas de aluminio, y eso está medio cabrón, entonces carnales, recuerden que lo único que tienen que hacer es ponerse, ponerse al pinche pedo con el bacteria en sus redes sociales, en el Twitter, en la chingada va a poner su cuenta bancaria para que le manden dinero, va a ser de un pinche dólar el boleto para participar en el sorteo, no es cierto entonces nada más es cosa de que se pongan al pedo, porque va a aparecer un video que diga por ahí eh, sorteo Black Ops 3, eh para nosotros los pobres, entonces en ese pinche video le tienes que poner ah, participo, te amo bacteria, amo tus lonjas y amo tu pinche escalvicie, y pues ya con eso vas a ser suficiente para poder participar para tener una cuenta una cuenta, eh, con el Black Ops 3 y el Black Ops 1, estén pendientes carnales, vamos a ver si hizo el 360 a este güey, si no, eh, también se le va a caer el pájaro güey a ver, a ver, a ver, vamos a ver eso vamos a ver si de veras ay, güey, se te da mames, güey rider, ahí está güey, ni pedo güey mañana vas a a despertar güey, así en la sábana vas a ver tu pinche paja ahorita a un lado tirado güey, ni pedo güey bueno carnales, yo la neta le quiero agradecer, hasta me dan ganas de chillar por ahí me dijeron que no haga tanto pancha, ah pinche bacteria que, ni que te fueran a extrañar en Black Ops 2 pero aún así, cabrones, ya vamos a despedir este pinche juego, a la chingada, vamos a darle un rato al Advance Warfare, y también le vamos a dar al Black Ops 3 para nosotros los pobres y pues bueno, carnales, les quiero agradecer al Rider Honor que se le va a caer el pájaro, al Blas Neymar, que también pinche nombre culero a Luis, que pues yo le debo a Luis por ahí un 1v1, al Slat, mi carnalísimo, el Slat que este güey es de los primeros suscriptores, al War Machine y también al clan Rinius, ¿al quién más le iba a caer el pájaro al Blas Neymar, o a quién era wey, al War Machine ya me acordé no, 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 a Blas, a Blas se le va a caer el pájaro ok, al War Machine, al Blas, al Ryder, al Slat, al Luis, al Barney y al clan Riot, a todos los güeyes se les va a caer el pinche pájaro por aparecer en este video, carnales ya los veo en el próximo video, cuídense brothers, pórtense bien, si se portan mal me invitan like, favoritos si es cierto, al que no le de like ni se suscriban, ni compartan, se le va a caer el pájaro también exacto tiradera de pájaros, carnales, cuídense Mufasa ¡Suscríbete al canal!